En las delicias, en el bar de Schopenhauer, Schopenhauer no da señales de vida. Ha dejado una foto como representación, debía ser su voluntad, hágase pues. Hegel, absolutamente calvo y borracho, ya no imparte clases magistrales. Fitch se sigue en el bar, no quiere trabajar. Síntesis, teclea unos viejos sintes, la cosa en sí es el gran meteoro destructor. Piensa Kant mientras mea, se le despierte al cimbel y se larga a ver la saga completa de Emmanuel. Su haz de representaciones, desniembra cincel a Hume en la azotea. La lechuza hegeliana se ha quedado ciega. Platón sin ideas, tifoideas, noche y día. Heidegger reniega de su pasado, apuñalando policías. Los entierra bajo su cabaña. Oh, mi eterna filosofía del puta España. Heraclito y Parmenides se casan en secreto. En efecto, sus fluidos son uno. Empedocles asoma por el Etna y se vuelve para adentro diciendo a tomar por culo. San Agustín vuelve a ser disoluto. Plotino levita y se funde con el esputo. Escoto erígena resucita y venga su muerte en una nueva Columbine. Aristóteles sigue vivo a base de semente. Haberroesito, Tomás de Aquino, Sócrates llora haber escogido el suicidio antes que el magnicidio terrorista. Marx se avergüenza de Engels por los siglos de los siglos materialistas. Sartre almuerza herpes y promete no fiarse más del comunismo actual. Descartes ya no es mecanicista, es cuántico, pero sigue viendo a Dios al final. Nietzsche de FK en la tumba de su hermana. Oh, trágico desastre natural. Aparece tras la barra para Lipómena. La nueva camarera dice ser. Pregunto por el regente y me contesta que le deje escuchar la base de una puta vez. Schopenhauer sigue vivo y regenta un par en las delicias, parte 2. Pregunto por el regente y me contesta que le deje escuchar la base de una puta vez. Pregunto por el regente y me contesta que le deje escuchar la base de una puta vez.